Muy buenas a todos gente, bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del nuevo parche que ha publicado CD Projekt Red después de la salida de Cyberpunk 2077. Un parche que era muy necesario, sobre todo para los jugadores de Playstation 4, ya que después del desastroso lanzamiento en estas consolas, pues debido a bugs y errores, el equipo de CD Projekt Red ha estado trabajando en un parche, concretamente en el 1.04, donde corrigen fallos y errores. Pero, ¿exactamente qué trae este parche y cuándo va a salir? Pues bien, primero de todo te traigo una alegría, ya que si no estás jugando al juego por enfado, o porque te has cansado de los errores y bugs que tiene, ve encendiendo la consola o PC, ya que este parche ya está disponible. Y mientras se te va descargando, te voy comentando las cosillas más destacadas que vas a solucionar, ya que es un parche un poco grande, la verdad. Eso sí, si juegas al igual que yo en sistemas Xbox, como son por ejemplo la Xbox Series X o la Xbox One, vas a tener que esperar, o vamos a tener que esperar un poquito, ya que aún no está el parche disponible. Pero muy pronto lo tendremos. Desde el equipo han publicado las notas del parche en la página que te voy a dejar en la descripción del vídeo y donde primero de todo se enfocan en la corrección de errores en varias misiones. Esto es algo que no quiero leer o desarrollar mucho, comentaros mucho, ya que comentarlo puede dar lugar a algún tipo de spoilers, no de la trama principal, pero sí de acciones en ella, ya que había varias misiones con algunos fallos, por lo que si quieres leerlas, estás bajo tu responsabilidad. Primero de todo han modificado la interfaz de creación de objetos y armas. Esto es algo que han arreglado ahora mismo, ya que teníamos una interfaz que en muchas ocasiones era algo molesta y algunos iconos eran muy pequeñitos, por lo que era un poco difícil, sobre todo molesto, forzar la vista para ver estos objetos, sobre todo si juegas en la televisión y la distancia a la vez es más larga. Ahora mismo, después de instalar el parche 1.04, debería verse mucho mejor y más cómodo. Otro tema era el rendimiento y estabilidad del juego, sin duda alguna algo importantísimo y era algo que fallaba mucho en PS4 a la hora de jugarlo. Este parche trae mejoras de rendimiento, por lo que deberías notar una mejor estabilidad, sobre todo a la hora de jugar, así como correcciones de diversas fallas, las cuales no hay mucho detalle sobre ellas, simplemente han nombrado correcciones de fallas y no sabemos qué quieren decir exactamente o qué quieren arreglar con este aspecto. De todas formas, probadlo ya porque estas correcciones de estabilidad, esta estabilidad actualmente, es un lujo y se ve mucho mejor ahora mismo el juego. En el apartado visual han reducido el popping del vehículo a la hora en la que lo llamábamos, ya que a veces aparecía de forma instantánea al lado nuestro, en vez de venir un poco más realista, llegando desde una de las calles hasta nosotros. También se ha solucionado, o mejor dicho, se ha implementado un cambio de vista más rápido entre cámaras de primera persona y tercera persona, eso sí, a la hora de usar el vehículo, ya que no vamos a tener la tercera persona. Ojalá lo implementaran, pero de momento, nada hay de la china. Y gracias a Dios han corregido errores de animaciones de diversos personajes cuando estabas haciendo las misiones, ya que algunas veces se comportaban de una manera rara, pero rara de cojones, que le quitaba toda seriedad o epicidad al momento. Yo me he encontrado bugs, como por ejemplo, que las armas flotaban, se les metían en la cabeza, o por ejemplo, diversos billetes que quedaban por ahí flotando cuando el corporativo te los pasaba. Pero por cierto, gente, antes de continuar con el vídeo, estad atentos porque posiblemente esta tarde, sobre las 8 horas españolas, vais a tener otro vídeo. Hoy vamos a tener dos vídeos aquí en el canal, así que si veis este vídeo, no os preocupéis, véanlo y seguid después, esperad porque después va a haber otro vídeo que os va a interesar muchísimo, 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 y que también os va a servir de mucha gran ayuda en el juego. Otro tema importante y que, pese a que muchos no lo suframos, es el tema de la epilepsia. En varias reviews recientes, una periodista que precisamente sufre de esta enfermedad, notificó que el juego en ocasiones inducía a tener estos ataques. Algo que el equipo ha querido modificar y ya ha hecho. Debido a los destellos a la hora de disfrutar del Braindance o Neurodanza, algunos jugadores eran susceptibles a recibir ataques, por lo que han suavizado los destellos y así no correr ningún peligro. Y por último, si eres creador de contenido, si haces stream o subes el juego a internet, no vas a tener problema con las canciones de derechos de autor, ya que la desactivación de estas canciones al fin funciona de manera correcta, por lo que no vas a tener ningún problema de recibir ningún strike. Hay más novedades que trae este hotfix o parche 1.04 para Cyberpunk 2077, que corrigen diversos bugs y problemas, pero que no afectan directamente a la jugabilidad. Pero como te dije al inicio, te dejo en la descripción del vídeo el enlace a esta página para que las eches un ojo y después comentes, después de que hayas jugado un rato, si el juego te va mejor o no. O si por el contrario aún necesita urgentemente más parches. Teniendo comunidad como la que tenemos en este canal y quejándonos, es como todos juntos metemos presión para que solucionen este problema grave que está afectando a todos nosotros y a este maravilloso juego. Así que nada gente, si te ha gustado el vídeo no olvides darle un me gusta que ayuda muchísimo a que el canal crezca. Y si no estás suscrito, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita, ya que en este canal, pues siempre encontrarás noticias e información, guías y consejos de tus videojuegos de rol y aventura favoritos. Un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.